Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de en qué parte del planeta te encuentras y a qué hora ves y escuchas esto. Una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com considerado por Google como el mejor horóscopo de hoy. Vamos a las pruebas. Búscanos de esa manera. El mejor horóscopo de hoy. Ya lo tiene ahí en la lista porque la gente lo busca mucho. Primer lugar a nivel mundial. Horóscopo de hoy de Arcanos.com. Búscanos así. Encuéntranos así. El mejor horóscopo de hoy. Pulsamos el primer enlace. Ya estamos en nuestro sitio web. Arcanos.com. Horóscopo de hoy. Miércoles 12 de septiembre de 2018. Comenzamos a leer. Aries, no es posible seguir entregando lo mismo en la profesión. Hay que renovarse, Aries. Parece que tu stock de soluciones, pues, ya no convence, ya no gusta. Hay que crecer. Pulsa leer más en nuestro sitio web Arcanos.com para que te enteres de todo. Y si eres nuevo por aquí, te digo que esto que le acabo de leer a Aries es solamente uno de los siete horóscopos temáticos que cada día tenemos para los 12 signos zodiacales. ¿Cuáles son? Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes y amigos. Nadie te ofrece tanto como Arcanos.com. Por eso, el mejor horóscopo de hoy. Así no se encuentras en Google. Tauro, convéncete de que el pasado no tiene las respuestas que necesitas en cuanto al amor. Bueno, pues, muchas veces nos quedamos ahí pegados a un recuerdo, a una ilusión, a algo que ya no es y nunca será. ¿Qué hacer al respecto? Tauro, pulsa leer más. Lee la predicción completa. Géminis, tu obsesión en la profesión debe ser el largo plazo. Nada de inmediatismos. Pulsa leer más, Géminis. Lee la predicción completa y los siete horóscopos que hay para ti. Cáncer, desconfía de alguien que dice ser tu amigo. La verdad es muy distinta. La verdad es otra cosa. Pulsa leer más, Cáncer. Entérate de todo. Leo, felicidad y esperanza como guías para la vida y el amor. Eso es lo que tienes que hacer. Eso te debe guiar. Y tienes que pulsar leer más para enterarte de la predicción completa. Virgo, la vida de un amigo cambiará para siempre y para bien. Fantástico que así sea, Virgo. Alegría para todos. ¿Cómo te afecta esto? Además de hacerte feliz también. Pulsa leer más. Lee el horóscopo completo. Libra, en el amor no te esfuerces demasiado por agradar a esa persona que te interesa. Parece pues que no es para ti. No es quien realmente debía estar en tu camino. Pulsa leer más. Lee el consejo que tenemos para ti, Libra. Escorpio, un amigo se mostrará ingrato. No sufras con la decepción. ¿Para qué? No vale la pena, Escorpio. Hay que seguir adelante y hay que pulsar leer más para leer el horóscopo completo. Sagitario, el esfuerzo dedicado en pro de una relación sentimental más estable y sólida será recompensado. Pero, por supuesto, todo esto vale la pena siempre que vayan en la dirección correcta y siempre que pulses leer más para enterarte de toda la predicción, Sagitario. Capricornio, no te aísles en el trabajo. Tienes que formar parte del grupo. Siempre te digo esto. Pulsa leer más y aprende cómo cambiar para mejorar. Acuario, un futuro amoroso diferente espera por ti. Si te decides a romper ciertas cadenas. Cadenas que te atan, que te detienen, que te impiden avanzar. Pero nada debe impedirte pulsar leer más, Acuario, para leer el final de esta historia. Por último, Pisces, cortito no más. Ten cuidado en el amor. Algo está pasando. Tienes que enterarte. Pulsa leer más en arcanos.com. Lee la predicción completa. ¿Qué pasa cuando pulsas leer más? Tomemos, Virgo, aleatoriamente. El sistema nos lleva de inmediato a la página correspondiente. Virgo, hoy, miércoles 12 de septiembre de 2018. Aquí están los siete horóscopos prometidos. Léelos todos. Por eso trabajamos. Por eso te entregamos tanto. Y además, el horóscopo de la salud, el octavo horóscopo. Luego te hablo de él. Puedes ver aquí el video horóscopo de la semana, si hoy miércoles aún no lo has visto, y leer los testimonios, comentarios, todo lo que las personas que han recibido una lectura de tarot de parte de un servidor han dejado generosamente en nuestro sitio web. Pregúntale a las runas lo que quieras. También al oráculo geomántico y la numerología de gran utilidad para ti. Y si sigues bajando, puedes ver aquí lo que siempre les digo para mí es el bien más valioso de arcanos.com. Los comentarios de ustedes, más de 25 mil comentarios que nos han dejado a través de 17 años que tenemos en línea. Si tienes tiempo, ganas, oye, léetelos todos, o bueno, lo más que puedas, deja el tuyo también. Aquí arriba te digo cómo. Si quieres una lectura de tarot privada, vas a la parte superior de nuestra página. Y aquí donde veas las tarjetas de crédito girando en medio de nuestras fotografías y nombres es donde debes ingresar. ¿Que no tienes tarjeta de crédito? Pues no pasa nada, basta una de débito, esas que te dan cuando abres una cuenta bancaria. ¿Es Visa o Mastercard? Pues te vale. ¿Que te da miedo que nunca has pagado nada por Internet? Oye, eso es algo del pasado. Empleamos PayPal todos estos 17 años. El medio de pago electrónico por Internet más grande, más seguro del mundo. 200 millones de personas lo están empleando ya. Es por algo. Síguenos en nuestras redes sociales, ahí ves los enlaces, los iconos ya famosos de Facebook, Twitter, Google+, y el último te permite dejar tu propio comentario en arcanos.com. Esto que es aquí son enlaces que te permiten moverte por todo nuestro sitio web, que es bastante grande. Miles de páginas integran el sitio web arcanos.com. Todas ellas a tu alcance en estos enlaces. Siete horóscopos. Nadie ofrece tanto. Por ello, somos el mejor horóscopo de hoy según Google. No contentos con esto, el horóscopo de la salud. El número 8 y el número 9 sería el videohoróscopo semanal, que ya debes conocer a estas alturas. ¿Cómo es el horóscopo de la salud de arcanos.com? Al cual, por cierto, puedes acceder si digitas horóscopo salud. Nada más, con esas dos palabras, somos primer lugar a nivel mundial también. El cuerpo humano dividido en 12 partes, secciones o casas. Uno a 12. De la cabeza a los pies. Ahí tú ves cada número romano. Púlsalo si quieres ver la predicción correspondiente a esa zona o puedes leerlas acá también. Acá están las 12 predicciones en cuanto a salud solamente para este signo zodiacal. Si quieres ver todos los signos, pues mira, vas aquí al enlace principal y puedes ver la salud de alguien más. Pero claro, en cuanto a salud, antes de irnos, tenemos que hacer la advertencia esta, la más importante, porque somos serios, frente a cualquier dolencia, consulta de inmediato a tu médico. También puedes emplear las plantas y hierbas medicinales que tenemos aquí en Sendos Artículos, cómo se preparan y todo ello, sumamente interesante. ¿Quieres ver la salud de alguien más? Debajo de la última casa, aquí ves, la salud de todos los signos zodiacales. Recuerda, horóscopo salud, buscas en Google y estamos en primer lugar a nivel mundial también. Mira, la salud de quien tú quieras, tu pariente, tu pareja, tu amigo, tu jefe, tu socio, tu compañero de trabajo, tu vecina, quien tú quieras. Todo esto para ti, cada día en arcanos.com. Danos un like, thumbs up, pulgar arriba, me gusta, me encanta. Todos ellos, signos de aprobación y contento que nos contentan también, nos ayudan, nos impulsan. Recuerda, el mejor horóscopo de hoy, búscanos en Google, así nos encuentras. Muchísimas gracias.